Mi nombre es Jaime Matus, soy pintor, paisajista y acuerdista. Gracias al Ministerio de Cultura del Arte y Patrimonio de la Región del Maule, voy a impartir un taller y gracias a la iniciativa de Maule y Cultura en Casa, se llamará Magia de la Acuarela. Vamos a partir con explicar los materiales. Lo siguiente, tengo 12 colores, entre los colores cálidos y fríos. Ejemplo, el color cálido es el rojo y el frío es el verde. Es un ejemplo. Y también tengo materiales, tengo pocillos de agua para limpiar los pinceles, pincel de abanico, plano, punta. Y para formatos grandes uso este pincel que es más grande. También uso aspersión para mojar la pintura para que pueda mantenerse fresca. También se usa secador cuando se... el formato grande se usa secador para secar rápido la pintura para poder aplicar otro color. También uso este pañito para limpiar y esta esponja también se usa para limpiar. Uso también pinturas Van Gogh y Pedeo. Pedeo es muy buena marca porque mantiene bien el color y se prende bien. Se prende bien porque así puede... Lo lava, se da bien cuando la pintura está... es buena, la moja y no se escurre y se mantiene el color. El papel que uso es el... Fabriano. Ahora estoy formando un pequeño formato que es pequeño para que ustedes piensen a pintar. Porque si usas el formato más grande les cuesta más. Y entonces es mejor que piensen con formato chico, pequeño. Lo primero que tenemos que saber es qué vamos a pintar. Buscamos un pequeño paisaje, un recorte diario o un libro y así aplicamos los colores. Entonces, tengan claro que hay varias formas de pintar. Uno puede ser imaginativa, con fotografía o mirar el medio ambiente o imaginación. Eso es relativo. Se puede juntar todas esas cosas y se puede formar un gran paisaje, una pintura muy bella. Ahora vamos a aplicar los colores a este paisaje que voy a hacer como ejercicio. Lo primero es enfocar un azul celulio, bien diluvido en agua. Lo aplicamos a lo largo de la hoja. Pero no que tenga hasta el final, sino que el término medio. Y ahora vamos a aplicar el color verde. Le damos a la línea, una línea de horizonte. No al horizonte, digamos, de lejanía, perdón, de lejanía. Le damos a la línea de lejanía. Y ahora aplicamos los colores azul. Los árboles para darle profundidad. Y sombra, como quieran de ver. Entonces le aplicamos color. Estos dos árboles principales dan la realidad, lo que corresponde al paisaje, le dan el sello. Esos son los principales. Entonces, con estos dos árboles que estamos acá, con el azul. Ahora mismo, ahora, apriamos color rojo. Ahora, limpiamos un poco ese lente de agua. Para que se mantenga. Ahora mismo, esperamos que descegue un poco. Le damos un color ocre y con unos cien rostados. Eso sería la tierra. A la tierra le damos color cien rostado. Este color es para la tierra. Para la tierra. Le damos un día así. Primero verde. Primero verde. Y después le aplicamos un color azul. Para darle un poquito de sombra. Ahora aplicamos el color azul. Por los detalles. Por los detalles. Por los detalles. Para que tenga más. Un poquito de sombra. un pequeño ejercicio bien, soltando la mano ahora aplicamos lo verde un poco de verde un poquito de verde y aquí dando forma ya paciencia, que también paciencia con esto porque los colores le damos un follaje con un verde oscuro con azul con un poco de plusia lo aplicamos con un oscuro para el de fondo el follaje va así que va al fondo hacemos como si fuera un árbol de un pino le voy a mostrar los colores tonía en línea recta y un poco de movimiento lo aplicamos con un azul con un poco de ocre de piedra total de piedra total perdón y le damos una pumbia acá pumbia para que con esto se pierde ahora aplicamos un color naranja como que está perdiendo como que está perdiendo en la caída de la hoja en la caída de las hojas ahora con un poco oscuro le damos en la profundidad el follaje oscuro rojo con verde yo aprendí pintando con el cual artista creo de Rau tres años y luego hice talleres con con Lentuda Barca con esto prenda y y eso es bien entonces ahora le damos el último toque a los árboles para que se diferencien para que sobresalgan los árboles sobresalgan estos dos árboles con un azul con un poquito de verde le voy a dar los toques para que se sobresalga el árbol para que se vea como dice la niña la sombra hay que darle un poquito de sombra para que se distingue el árbol ahí acuérdense bien que los azules hay que darle un poquito de textura por eso para que el azul le da como que se salga el cuadro el árbol salga del cuadro para que se vea como como que estuviera vivo el árbol por eso le doy un toque azul le doy las oportunidades para que y además que aplique la sombra también un poco el árbol ahora mismo voy a le pongo agua un poquito para que se se pretende el color un poquito el color ya ya estaríamos terminando ya entonces esa es la idea esa es la idea hacer un un trabajo no tan minucioso pero quizá bonito para impestable y ahí estaríamos terminando ahora faltaría lo último que faltaría sería el azul un azul que le aplicamos le damos por un día acá un poquito de doble le damos por un día un verde oscuro le damos por un día para que se vea una lejanía bien ahí está bien vamos a ver otro módulo que es el refresco sobre el agua hay dos hay dos tipos de refrescos uno que 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 divido la hoja en de la mitad a un a un cuarto que sería más arriba sería un reflejo de trópico tropical un poco de azul un rosco un poquito de azul el primer pincel y un poquito de amarillo un poquito de amarillo un poquito de amarillo un poquito de amarillo o sea ahí estamos vamos a ver vamos a ver primero el cielo y ahora vamos a aplicar el color rojo con azul el color agüita aplicamos así ahora le damos le vamos a dar el reflejo que sería una línea acuerda que te conté el medio o un cuarto sería por ahí un poquito entonces aplicamos lo aplicamos el color el pincel tiene que estar bien así un alto movimiento un alto movimiento un alto movimiento un alto movimiento y aquí aplicamos lo mismo con el mismo movimiento un movimiento movimiento y ahora aplicamos lo mismo al lado movimiento movimiento un poquito de agüita después le aplicamos con la misma tienda la aplicamos asi para que de una unidad de agua este es el reflejo del agua con mas agua con las niñas parejas parejas de las niñas parejas le aplicamos como al medio una hoja de este árbol que es entropico que como en realidad era en el mar ese seria el ejemplo entonces esto lo aplicamos en el rojo que le aplique antes anteriormente en el cielo con rojo con azul le damos color del cielo le aplicamos un color un piso mas grueso le damos todo un tope ahora aplicamos color amarillo le damos todo un tope le damos todo un tope le damos todo un poquito Ahora vamos aplicando color amarillo. Limpiamos el pincel ahora. Limpiamos un poco el pincel ahí. Limpiamos. Es prácticamente un ejercicio esto. No es una cosa elaborada. Esa es la idea. Reflejo el paisaje. Limpiamos azul. El azul lo aplicamos casi al medio de la hoja. Un poco más arriba. Para darle una profundidad. Y ahora aplicamos un poquito de rojo. Espero que se teque un poquito el color. Un poquito rojo. Aplicamos un poquito rojo. Lo aplicamos para darle al horizonte. Aplicamos un poquito rojo. Para darle al horizonte. Ahora aplicamos un poquito de azul. Con un poquito verde. Para darle al horizonte. En el horizonte. Para darle al horizonte. Entonces aplicamos color negro El bote lo aplicamos recto Hacemos el bote primero Hacemos la línea que va abajo del bote Lo hacemos el reflejo Lo hacemos el reflejo Y ahora aplicamos las personas Entonces las personas tienen que hacer Acuérdense que tienen que hacer Más fácil hagan un cuadrado Y después un círculo A la persona para que sepan Entonces esto lo aplicamos ahí Hacemos el movimiento Entonces lo aplicamos color negro sin más Así que movimiento el bote Entonces es para aplicar un poquito de azul Un poquito de azul lo aplicamos un poquito de azul Le damos una idea de azules Para que se sepa que es un mal Le damos un poquito de rojo Le damos un pincel primero Para abrir el color Un poquito de azul Son ejercicios El color rojo Y también el color rojo lo abrimos abajo Un poquito Un poquito Esto puede ser como Como una forma exacta como dices tú Pero El reflejo de un bote Ahora con un pincel El color rojo lo abrimos abajo Creo que ahí está ahí Dejenme verlo en la descripción Entonces Primero que hay que hacer es con un poquito de azul crucia de los colores de los colores así me encantó el papel como si fuera un árbol después le aplicamos más agua mucho más agua damos la tomía porque está alejando me está perdiendo ahora le aplicamos un poco el amarillo damos la tomía con con siena para que el verde tenga profundidad también los follajes también también tienen profundidad los campos tienen profundidad con siena entonces ahora aplicamos el color ahora aplicamos un poquito de verde un poquito de agua vamos a ver el color entonces ahora aplicamos un poquito de verde vamos a poner un poquito de café acá y ahora aplicamos un color amarillo un poquito más máscara entonces veis que el color va cambiando una tonalidad de los verdes lo que le dejaría profundidad color color verde con un poquito de siena con la profundidad entonces ahora con un poquito de bránico la tonalidad las técnicas son siguientes que entre más oscuro sea sea al principio más más claro tiene que ser al final al final de la pintura porque así es la profundidad lo oscuro más más antes lo oscuro más bajo tamaño y formato también pero el formato es que para hacer formatos grandes hay que liberar bien la pintura marcar los los puntos donde va a pintar uno es más complicado pintura de formato más grande entonces así más o menos la idea entonces ahora aplicamos con los verdes y es una idea porque veis que la profundidad se dio cuenta que cambió como que se alejando ese es un ejercicio para que entiendan ustedes entre más más eluvial de la acuarela sea el motivo más agua más la genilla en cambio si más oscuridad se le aplica más cercanía se le aplica más color y no está tanto transparencia entre más transparencia más color más distancia este fue mi taller magia de la acuarela por si quieren contactarme espero que les haya gustado una pequeña introducción lo que hice para que entendieran más o menos qué es la magia de la acuarela cómo se puede trabajar la acuarela mi número es contactarme es 4409 4409